Hoy les traigo una opción de entrada que les va a encantar, son unos portovenos rellenos de chorizo español. Vienen con queso y espinaca, que mejor dicho, no les cuento más. Aquí van los ingredientes. Empezamos entonces, por acá tengo los chorizos tipo español. Y lo que vamos a hacer es cortarlos finamente, para que quepan dentro del relleno. Vamos a calentar un wok. Aquí le agregué mantequilla. Y vamos a dorar aquí mismo cebolla blanca. Agregamos el ajo. Muy bien, cuando el ajo comienza a dorar, vamos a llevar entonces el chorizo picadito. Una vez que los chorizos estén casi listos, vamos a agregar los tallitos de los portovenos o de los champiñones. Agregamos la espinaca. Muy bien, es el momento de incorporar queso crema. Eso queda delicioso. Ahora vamos a rellenar nuestros portovelos. Aquí vamos a agregarle un toquecito de sal, pimienta recién mojida y queso mozarela. Y aquí están, listos, fáciles y deliciosos para seguir cocinando y compartiendo en esta Navidad con la alegría universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!